¿Qué hay? Pues nada, aquí estamos 5 minutos después del último cierre, del último vlog Y nada, nos vamos de camino a la Coru Neno, a montar un poquillo con Marco y con Luis el entrenador Nada, vamos a parar a talar una rueda ahí que no nos pillaba aire en la tienda de bicis El papa, y poco más, y a disfrutar, que no se puede quejar uno Fía de gusto ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? La pide dos pico veces ¿Lo que? La tarjeta ¿Quiere? Quiere mandarle un truquillo y quiero quitarlo El muelle será más estrecho de las formas que esto ¿Cómo mierdas lo pongo aquí? No, a ver, tampoco que no quede bien lo pones igual, ¿sabes? ¿Y aquí? Si no también Sí, sí, pues probado todo Llevo todo el rato probando mierdas Nada, pues no se pone Me encantan de ver todo Típico Tengo que lío unas laps, ¿o qué? ¿Qué es? Típico nuevo aparte, que siempre mola No sé, igual no, eh Te metí una patada en la cabeza que te puedo dormir No lo sacamos Ni lo sacamos Sí ¿Qué playa es esa? Me gusta Es Alcenso A ver, retrasado Tiene más grande que pavo Yo corri con medio También tengo ganas ¿Qué pasó con la música? El popó no tengo rostrado Es alcalde No tengo rostrado No tengo rostrado No hay algo que quieras Alá, guapo Pinchar a la nano Podría pedalar a la salida de piernas y tal, pero bastante guay. Y me encanta el salto y luego giras a la derecha, la hice a fondo ahora, me gustó muchísimo, es como que si la chocas fuerte, sale la bici despedida, si no le chocas, te mueres. De hecho, la hice como manual antes del drop y como que lo levanté la rueda, ¿sabes? Bastante guay, ¿verdad? Super diferente a lo que entré normalmente, por eso me mola. Marquito va pidiendo papas. Me da ganas de vomitar, loco. ¡Aúr! 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 A la primera, cocao Es el total 56, 4 Y en el primero, 4 0, 1 Este es el segundo Este es el tuyo O sea, 4 En este lo metiste Y en el de arriba, en 4 El primero no lo bajo de 1 No, no hay manera A ver Si no hago bien las raíces Falle de cojones las raíces ¿Sabes qué voy haciendo? Saliéndome de la rodera todo el rato El suelo te clava la bici todo el rato Te frena mucho, ¿sabes? Las raíces Las niñas, eh Los locales saben No quiero porque si no después lo voy a ir ahí con ventaja Dime las líneas Dime las líneas Ahí es el interior Pícalo por fuera Mal 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 Hay mal baches y dice que va mejor No lo dice por fuera Quiero correr toda la Copa del Mundo Hago una vaina ahí en un momento Fija suelidad con las marquillas Un a uno y todo Dentro del equipo Nada, las ruedas que vamos a probar ahí Nada, que tenemos unas ruedas nuevas de Swalby ¿Cómo era, Edu, el nombre? El Chaki-chan ¿El Chaki-chan no? ¿Cómo se llama? Chaki-chan Chaki-chan Entonces llamamos la Jackie-chan Porque la combinación es perfecta Y nada, la vamos a probar por primera vez La verdad, la probamos ahora Ya hicimos unas cuantas bajadas aquí Hoy Entonces ahora vamos a meterle Pues un par de días mínimo Yo creo con estas Y a ver qué tal Se nota Tiene muy buena pinta, la verdad ¿Qué tengo que hacer para ver? Una Jackie Chán-chán ¿Cómo es, Edu? Bien, 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 bien Bastante guay, la verdad Me da la sensación de que corre bastante Voy a hacer otra más Chegamos presiones arriba y vemos Pero bastante bien Como que en las curvas que son blanditas Se clava una locura Y como que rueda más 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 Ahí vamos Ya acabamos por ahí Tenemos que volver Que tenemos que coger a las presiones Que llegaron un poco de presiones nuevas Igual tienes que engrasar los pistones Y me van a dar tiempo a llegar aparte Y cogerlas para hacer una cosilla Para probar la mañana Quiero probar una cosa diferente La horquilla Papa Chao, chao, chao Chao, gracias ¿Y mañana qué? Mañana ponte loco Un té de lima Tengo ganas Porque aparte los triplicuitos de la izquierda No los estuve rodando nada últimamente Y el otro día los rodeo un poquillo Estaba bastante guapo El 8 creo que es Y tengo ganas de ir a hacer Porque siempre hago cronos en los de la derecha Que son los que más utilizo Y no lo utilicé mucho Los gilipollas Y nada, tengo ganas de ir Mira aparte un par de colegas Y Guille también Que me está echando una mano Que flipas con las suspes Siempre ahí Probando cosillas y tal Y nada, con ganas Vamos para ahora Un viajecillo Son dos horas más o menos O así para volver Y listo Hablame Salí de la basura G-Shock, chaval ¿Qué pasa? ¿G-Shock qué? No te llegas nunca, ¿no? Oye, anda para la bolsa Te mandaron, ¿eh? Tenemos aquí ya nueva Y tenemos que probar una cosilla Mañana en Ponte Como se llegó hoy Y nada Y ahí En un tipo de momento Sabándonos el culo Y nada Con ganas de Porque tenemos una cosilla Y queremos probar Y simplemente La vamos a dar ahora Y mañana Como vamos a Ponte Liban Como ya dije Pues lo probaremos A ver si Realmente es como Lo que buscamos O lo que no Y le voy a dejar también Los El amortiguador Para que lo haga El de muelle Porque quiero probar Muelle en la bici nueva Y hay que hacerle Setín interno De lo que me gusta A mí normalmente Me gusta también Medir los muelles En las máquinas Que mides la dureza exacta Para saber Cuánto Cuánto dureza es Porque al final Los muelles Todas las marcas Tienen una medida Pero después La medida real Es la que aporta La máquina generalmente No lo tiene claro Lo del micro Una pena ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Llegando a bike park Y otro día de treno Con el Edu y poco más con ganas de bajar la verdad llevo un montón de días dando en bici entre una cosa y otra pero me apetece un montón y probando cosillas y nada ir acostumbrándome a la vista también que es súper importante al final así que nada aprovechar que podemos que tenemos ponte lima cerca que es un sitio brutal para entrenar y poco más bueno tenemos que probar siempre neumáticos de los neumáticos que probamos ayer lo probaron un poco diferentes cosas en la bici al final que tengo que probar que porque tampoco estoy muy acostumbrado al final y también probar lo de la horquilla que pusimos ayer a ver qué tal va llevamos un tiempo ya pensando en hacer algo parecido o sea que guay con ganas a ver qué tal yo todo de montar también al final me mola muchísimo con tele y me disfruto un montón siempre que vengo súper guapo para entrenar y al final los mejores días de entreno son los de dh al final que son los que más lo gozcan y ya está muy bien está maradísimo también el interior ese para llegar al final de todos sí ¡Qué calufo, loco! Estamos en febrero, esto no entiendo nada. Bueno, bien. Ahora paramos a grabar unas tomillas al final, pero estaba un poco ya cansado, la verdad. Pero bastante bien. Probamos una horquilla, algunas cosas positivas, no el conjunto total que buscábamos, pero ahí toca probar un poquillo más. Y guay, hice una antes de probar la horquilla, con la que siempre estoy andando entera, y súper bien. Hice el mejor crono hasta ahora de esta última pretemporada. Es verdad que el circuito estaba un poco diferente, mejor algunas zonas, peor en otras, pero en general me noté yo bastante guay. También estoy andando más en bici últimamente y tal, adaptándome a la bici nueva, pero bien, la verdad, contento. Y a descansar ahora a ver si ayuda a recoger un poquillo para irnos y como por el camino. Tengo un hambre, que flipas, son las 5 casas españolas. Fui picando durante el día, pero no comí nada para no parar. Y nada. A ver cuando nos vemos. Es una buena pregunta, no lo sabemos muy bien. A ver si ya con todo el team, dentro de un mesecillo, así como mucho, o medio mes, y ya está. Eso. Ahora empecé a recoger realmente algún team cap con el equipo y demás. Ya seguramente estemos todo el grupo juntos, será más fácil también de hacer cosillas. Y a ver si eso, que conseguimos dar más constancia, que al final tengo ganas. Siempre llevo ya un par de añitos intentándolo, y ahora parece que este año vamos a ser capaces de hacer algo mejor, seguro.